Y hoy nuestro asesor el Dr. Leonardo Sander se refiere a los planes detox. Se aproxima el verano y una de las estrategias nutricionales que motivó de consulta e interés por la población son los planes detox. Estas estrategias nutricionales se basan en consumir alimentos con gran contenido de agua y poco contenido de sodio. También promueve el consumo de fibra vegetal que se encuentran las frutas y las verduras. Se pueden consumir carnes, principalmente carnes blancas y mariscos con un gran contenido de omega y libres de colesterol. No elimina los carbohidratos de la dieta, los promueve, pero principalmente carbohidratos de su forma integral. Arroz integral, pasta integral, que sigan aportando fibras. Y también se pueden consumir grasas, principalmente del reino vegetal, ricas en omega 3 y omega 9, como las que se encuentran en los frutos secos, la palta y en los diferentes aceites. Canola, oliva, sésamo, entre otras. Con respecto a los beneficios de estos planes, tiene evidencia algunos muy demostrados, y otros generalmente que, bueno, se podrá demostrar en un futuro si realmente son útiles para esos aspectos. Sin duda que son planes bien intencionados. Tener una alimentación rica en frutas, verduras, aceites vegetales, libre de colesterol, es de mucho beneficio para la salud. Es muy importante en las personas que tienen algún grado de dilipemia, ya que van a disminuir los niveles de colesterol y 3 gliceridos en sangre. La mayoría de los alimentos que se consumen en los planes detox son de baja densidad calórica. Frutas, verduras, pescados, mariscos. Y si se logran consumir de forma controlada, también tiene un efecto en el peso y puede permitir en las personas descender de peso. Y con respecto al efecto diurético, cuando uno se alimenta básicamente con alimentos con mucho líquido y poco sodio, el volumen urinario va a aumentar, pero va a aumentar por la cantidad de líquido que está ingiriendo, y esto no tiene ningún beneficio extra en la salud, básicamente el cuerpo está eliminando la cantidad de líquido que consume. Espero que estos consejos sean de utilidad para ustedes y que se animen a mutar y cambiar su alimentación de una forma mucho más saludable.